A escondidas mi amor Fue la ilusión tan fugaz de lo que no pudo ser Si nos amamos así, vida mía Porque el mundo ni bien no lo puede saber Aquella noche bella de luna y estrella cuando por primera vez te vi Estaba tan bonita que hasta en mi delirio Pregunté por ti, este secreto de amor ya no lo soporto más Es imposible seguir a escondidas mi bien Es en secreto este amor, aunque destino tan cruel Es la ilusión tan fugaz de lo que no pudo ser Si nos amamos así, vida mía Porque el mundo ni bien no lo puede saber Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Quiero que el mundo se entere de nuestra felicidad mamá Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Oye Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Dile a tu papá y a tu mamá que nos queremos de verdad Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Quiero que el mundo se entere de nuestra felicidad Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón Dile, 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 dile a tu papá y a tu mamá Que me quieres con sinceridad Este amor es secreto, no lo aguanto más corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!